En el puerto, en ese Valparaíso lleno de historia. En ese Valparaíso que aún guarda los secos de resistencia de aquí el 14 de septiembre del 73. ¿Y dónde está toda esa historia? ¿Acaso está perdida o muerta igual que esos muertos? Ellos nos dejaron su digno ejemplo, conscientes que sólo les quedaba eso, su generoso sacrificio. Mauricio es un luchador de siempre, un luchador social. Fue parte de la lucha contra la dictadura de Tinochet. Estuvo en la fundación del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Y son precisamente esos compromisos por él adquirirlo en su vida. Es que el año 93, final 93, cae detenido en la cárcel de máxima seguridad acá en Santiago. Por todo recordado principalmente por lo que significó la espectacular fuga del año 96, final 96. ¿Sabes qué me muero? En este momento, mira, anda un helicóptero hacia al lado de nosotros, tirando balanzos. No sé si es que nos rescatará alguien. Se van fugando. Se van fugando, mira. Se van fugando tres gallos. Tres gallos en un helicóptero, tienen que ser extremistas. ¡Qué lindo, no hay! Se van fugando, 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 se van fugando. Miren la gente como aplaude porque se jugaron, miren. Desde ese momento Mauricio el prendió un gran vuelo que tuvo que ver con su compromiso, de sus palabras ineludibles, con la lucha internacionalista. Y es así como él también, en esta opción de vida, asume responsabilidades a nivel latinoamericano. Lamentablemente volvemos a saber de él en el año 2002, cuando justamente, cuando a cargo de una acción internacionalista, cae detenido en Brasil. Participó en el secuestro del publicista brasileño Washington Oliveto. El dinero era para financiar a la guerrilla colombiana que lo había acogido. Siempre hay una necesidad imperiosa de recursos. Sobre todo en organizaciones, ya en una envergadura. Pedían 15 millones de dólares, pero fueron capturados, junto a él, otros dos chilenos. Está condenado a 30 años de cárcel bajo un régimen penitenciario especial. La justicia brasileña, desde el primer momento, se ha enseñado con él. Este enseñamiento tiene que ver, principalmente, con las condiciones de detención que ha tenido Mauricio durante estos, ya casi 12 años. Vive recluido en una celda como esta, de 2 por 3 metros, 22 horas al día. Solo sale a este pequeño patio por dos horas. Los horarios del despertar y de las comidas son modificados diariamente, para que no tenga clara noción del tiempo. Información del exterior, ninguna. Le dan una hoja en blanco al día para que escriba, y solo puede hacerlo con la tripa de lápiz pasta. Cuando lo despiertan, activan un chorro de agua dentro de la celda que dura 5 minutos para que se duche. Si utiliza el excusado, tiene que esperar de un guardia desde el exterior, tire la cadena. Es muy importante que hoy día necesitan personas organizadas, capaces de llevar a cabo una campaña, ojalá no solo nacional, sino además internacional, de defensa de nuestros luchadores. No hay ningún peso que haya pasado, ni siquiera 3 años, en regímenes que son por tiempo determinado, temporales. ¿Por qué? Porque está comprobado que afecta a la psiquis de las personas, régimen muy severo, de aislamiento, lleva a la perturbación mental. Entonces, ¿y por qué esa discriminación conmigo? Y más allá, es injusta, totalmente habitaria. Y por eso, es la principal razón de yo querer mi regreso a Chile, a un montón de sobrevivencia mía. Hacer un llamado a que se puedan integrar a aquellas actividades que puedan en algún momento convocarse, y ser también gestores de otras actividades que, a partir de sus propias orgánicas, puedan ser capaces de realizar y de proponer. La defensa de nuestros luchadores la tenemos que hacer nosotros. El reconocimiento de nuestros luchadores lo tenemos también que hacer nosotros, lo vamos a esperar a las ganas. Un abrazo para todos los presentes ahí, para sus familias, y hasta pronto. ¡Gracias!